Pues les vamos a aventar un poco de lo que se aproxima El Remi González, aquí estamos en Santa Paula En el cuartel que viene a canal A huevo, con mi carnal en lo oscuro No, no vía bien, pinche pato en el moco, pero ahí hablamos del moco Eh, 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 eh No, ya no espero nada de nadie No me interesa que me entiendan Le doy lo fiel a mis perros, por eso no me quedas pa' mis perras Yo sé que aún me va a comprender, solo que el loco es que ya lo fue Sobre todo el marihuana que llevo de este canto por él Ya ni el santa lo llevan de barbas a la vinte En el cementerio hay menos culos que valientes Soy el que convierte a los enviados en mis dientes Al que vale perga lo noto, loco y consciente No basta con celas, tienes que vivir con ella La blanca está en mi rastro, pero la pinta en mi huella Y no todo el mensaje es pa' mi gente Porque mientras sigue el hambre va a seguir creciendo mi expediente Hasta para mí es el presidente Porque le apodaron delincuente que hizo todo transparente Y no lo digo por la droga es diferente Todos somos lo que hicimos, pero el gallo es el presente Si nunca fuiste loco no sabes lo que te siente La mente es el pasado que combina con mis lentes Pendientes el puño de clientes para tus dientes Pero evidentemente mi problema es este ambiente Para que se escuche chido un freestyle pa' la banda loca Que le gusta mucho inhalar la coca con Remy González Me amanezco escribiéndome, ¿en qué estoy haciendo? La neta, ¿en qué estoy sintiendo? No sé qué pasa, pero me estoy elevando Cuando estoy fumando, el toque porjando Mis compás mueniendo la cabeza Sabes que me encanta la cerveza Besa, y yo soy vato loco por naturaleza Mesa, y ahí en la mesa está la loquera bien firme El enemigo no se arrime, ¿en qué no nos subestime? Porque el remix tren loco de la familia está en la casa Saquen el perico foco Y también la mostaza Porque quiero ponerme bien loco Andar bien mal del coco Te la sabes, carnal, que si te aparece el coco Si quieres pedo con los dos No la hagas de tos Porque la neta yo te parto en dos, bros Tiremos la rima más insana Que sacamos toditita la semana Todos ya saben cómo más caliguana Es el monte de guanas con los de Tijuana